Vamos allá Ya el sistema operativo instalado El programa este de editar instalado Por ahora va todo correcto Vamos a hacer una captura que lo acabo de ver Bueno, mirad, fijaros Esta parte de aquí es una barrera energética Fijaros como soca esto de aquí Y soca esto de aquí Y sequea un hueco aquí en medio Pero lo demás Lo está girando todo A lo loco, a lo loco Esto sigue furrulando Los cloudbats tal y como están ahora mismo Y con los otros cloudbats al lado Eso sigue siendo potencia pura Porque aquí siempre está nublado ahora Como antes cuando estaba desbloqueado Pero quiero hablar muy fuerte porque me bloquean en nada Yo estoy hablando más fuerte Vamos a darle al play Mirad ¿Veis? Primero esto Vamos a concentrar un poquito en esto Mirad como lo giran todos Para implosionarlo Para implosionarlo Pero fijaros toda la humedad que hay Que cantidad de humedad por todo Por toda la caña ¿Veis? Ahora Las absorben Y la tiran Aquí Aquí la tiran ¿Veis? De aquí Hasta aquí ¿Cómo? Pues con las interferometrías Si es que Las interferometrías las utilizan para eso Para lo que es Cortar el espacio-tiempo Y entonces Imagínate que sería una barrera ¿Cómo lo digo yo? Si va la energía fluyendo para acá Que debería de ser así Normalmente Debería de fluir para acá Entonces Por ejemplo Te van a cortar aquí Con las interferometrías Y va a coger Y cuando llegas aquí Se va a parar La energía No va a hacer tanto flujo de energía Bueno Se va a parar O va a disminuir Porque tiene que pasar La rotura esa Que han creado ¿Me entendéis? Pero eso mismo Donde hacen esa rotura O Creo que Con lo de un emisor Y un receptor Lo que sea Lo absorbe Por los radares Por ejemplo Lo tiran para los radares Si Por los radares Lo tiran para los satélites Y desde los satélites Lo tiran a otra parte ¿Me comprendéis? Más o menos Es lo que Lo que llego a entender yo Es lo que llego a entender A ver Otra cocina Por cierto Aquí se ve todo así A ver, a ver Se ve Se verá Es todo como Como una playa Ahora Esta es la playa Que yo digo Bueno, pero Tú sabes Personas Mira aquí Interferometría más clara Personas se ve mucho mejor Por supuesto Esto Esto de aquí Esto Porque es así 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 El radar Este Bueno Uno de De la mierda De la antena Esta que hay aquí Es de la interferometría Que digo yo Que será de interferometría Ese está apagado Pero es que está apagado Desde hace Desde hace Dos días Dos días O tres días Está apagado Y Y siempre hay nube Cuando está encendido Casi nunca hay nube Que cuando está apagado Hay nube Casi siempre hay nube Pero Como lo explico Apagar la luz La luz Eso estará andando Por supuesto Esa gente Lo mantienen andando Siempre Pero que la luz Esa Yo digo que la luz Esa significa algo El otro día Iba para allá Y estaba Encendía Y cuando miro Está apagado Y cuando me vuelvo Coge Cuando saco al pelo Porque voy Dirección para allá Cuando grabo muchas veces Los vídeos Pues es mirando Para el este ¿Sabes? Mirando para el este Pues entonces Voy Voy Sacando Voy sacando al pelo Estaba encendida Luego Se apaga Se apaga Y cuando vuelvo para atrás Cuando voy por la mitad del camino Miro Y otra vez estaba encendida Y luego voy más para adelante Y había bajado la intensidad O sea Que iluminaba menos ¿Qué pasa? ¿Eso cómo es? Vamos a ver Si puede ser Una farola Que este medio fundía Y pegue parpadeo O sea Apague un tiempo Y funcione un tiempo Pero es que no Es que no Es que eso puede Puede ser Si eres de los que le gusta Buscarle complicaciones A la vida ¿Me entiendes? Si te gusta Buscarle complicaciones A la vida Vas a pensar No Eso puede ser Una bombilla Porque tú mismo Te vas a sacar Una respuesta Tú te pones la pregunta Y tú mismo Te vas a sacar Una respuesta Eso es A la gente Que le gusta Complicarse la vida Hoy en día La gente normal Lo que conocemos Como gente normal Yo no es que sea especial Pero coño Yo no estoy En lo normal Yo veo Una onda De frecuencia En un cielo Y yo digo Eso son frecuencias Eso es Eso es algo Que le está empujando ¿No? Aunque no conozca yo Aunque no conocese La geingeniería Que es imposible Porque es que está en todos lados Aunque no conocese La geingeniería Yo vería eso Y yo Lo único que tengo es Capacidad de razonamiento Entonces Si yo veo Esa onda Yo Yo sé que las nubes Son redondas No son ondas ¿No? ¿Comprendéis? No son interferometrías Como Vamos a ver Como estas Estas interferometrías Estas no son nubes normales No son nubes normales Que iba a poner un ejemplo Pero es que no hay Ningún sitio Con nubes normales Porque Unas nubes normales Estaría Aquí 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 ¿Me entendéis? Y redonditas No van a seguir Una onda Todo Si es que Si es que A ver ¿Veis? Esas no son nubes normales Lo único que hay que tener Es capacidad de razonamiento Otra cosa Que si os fijáis bien Si mis clubas Están aquí Que abarcan bastante Las interferometrías Estas no van a salir Bien del todo ¿Me entendéis? Van a salir como Como más Lo que yo digo De nubes normales Bueno mira Podemos poner un ejemplo Chas Que no Es que no puede Que no puede poner Ejemplo de nubes normales Hoy en día No puedes encontrar Una imagen De una nube normal Porque Cada vez Que hay alguna nube De esta De la redonda De la potente Siempre 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 O tiene la parte De arriba Arrastrada O tiene O está como Dobla O está O va Engordando Y hace Y se va Un trozo Para allá O sea que Le han pegado El trallazo O sea que Es que Ni aunque estén viendo Los cielos Con nubes normales Vas a ver Nubes normales Porque es que Siempre están andando Los radares Las 24 horas del día Los 365 días del año Y siempre Siempre están andando Son permanentes Luego La capacidad Que tienen ellos De modificarlos De aumentar Disminuir La potencia Dirigirlos Tal cosa Eso es ya Como te digo yo Lo que hacen De vez en cuando Me entendéis Que no Que no es lo permanente Bueno Que siempre están Pero No la voy a liar más Cuando Cuando es Cuando es Permanente Es permanente Lo dice la palabra Es permanente Día Noche Es permanente Cuando Cuando es un ataque Pues Han aumentado La potencia Han disminuido La potencia Han cambiado El movimiento Para allá Han cambiado Para acá ¿Me entendéis? Bueno Lo Digo Estaba Estaba pensando Digo A que no lo cuesta Grabar Y yo aquí Hablando solo Que me ha pasado Alguna vez A ver que no le daba A grabar Bueno Vamos a dejarlo ahí Y Por ahora Vamos a dejar El ordenador Como está Ya luego Iré Poniéndole Más cositas Ya instalado El navegador Lo de Capturar La pantalla Lo de Lo Lo que más Me conviene A mí Lo que más Necesito Y Nada Y ya Ha comenzado Otra vez Con la Normalidad Entre comillas Luego ya Conforme me vayan Haciendo falta Las cosas Pues las iré Instalando Mira Esto Bueno Espérate Antes de cortar O sea Que 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 horroroso Es que cuando Le he dado Para afuera Lo he visto Claro Es que se ve Claro Coño Y todo esto ¿Veis? ¿Veis? Te prometí A esto Va para allá ¿Veis esto? Si esto son Esto es humedad Normal Pues Cuando le pegan Los ataques Esto Esa humedad Que son Aniones negativos O sea Iones negativos ¿No? Pues entonces Lo van a transformar Lo van Vamos a ver Lo van a transformar En positivo Y lo que va a hacer Es que va a transformar La nube En una especie De niebla Que es la que van a rachar ¿Me entendéis? La nube normal Va a costar más trabajo Pero una vez que la transmutan A dor A A Energía Positiva Que es la mala Pues entonces Ya la vemos De esta forma Y es lo que van a rachar Si tú por ejemplo Ves una nube redonda Y ahora ves aquí Así Para allá Por ejemplo Ves esto Desde aquí arriba Para allá Pues ya sabes Que están empezando A quitarle la energía La están transformando De negativa A positiva ¿Me entendéis? No hay que sea Al cien por cien Así Es una manera Que busco yo De explicar una cosa Rápida Para nosotros Pone complicaciones Porque las complicaciones Lo que hace Es que no sepamos Las cosas Y las complicaciones Lo que hace Es que no sepamos ¿Me entendéis? Y eso es lo único Que hay que tener Capacidad de razonamiento Si tú Ves que hay nube Y empiezan a pasar Muchos aviones Con sonido Y luego otro día Ves que no hay nube Y no pasan Esos aviones con sonido Luego ves Que hay nube Y comienzan otra vez A pasar esos aviones Con sonido Pues Si no tienes razonamiento No te vas a dar cuenta De eso Pero si tú tienes Razonamiento Vas a decir Hostia Esto tiene una relación Aquí hay algo ¿No? Aquí hay algo Porque si cuando hay nube Comienzan a pasar Los aviones Como yo digo Los aviones truenos Pegando los truques Y ahora A rato Coge O al mismo momento Pasa Viene un flamazo Empieza a hacer calor Empieza Estamos escuchando un avión Y de buenas a primeras Nos empieza A dar calor Un montón de calor Y No lo razonamos Porque Tenemos la normalidad De escuchar los aviones Que no debería De ser tan normal Porque aquí por ejemplo No hay aeropuerto Está la base Si Pero No hay aeropuerto Así que no tiene por qué Pasar los aviones Por aquí Si Tienen por qué pasar Pero no las cantidades Que pasan Que son Desorbitadas Que algunas veces Empiezan por la mañana Y terminan por la noche Los aviones truenos Los Eurofights Descansan una hora Dos horas Y siguen Y siguen Y luego aparecen otra vez Y luego aparecen otra vez Bueno En fin Vamos Vamos a poner esto De aquí arriba Que al final Me enrollo Me enrollo Y da Mira 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 Dios mío Pero ¿Qué tiene esto De normal? ¿Qué tiene eso De normal? Nada Mira Mira Empujón Que le han pegado Aquí ¿Veis? De la nada Le han pegado El empujón A eso Bueno De la nada De lo que no podemos ver Porque tiene la energía Arrastrada La humedad Está por todos lados Mira 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 Ahí Oh Mira 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 Para allá Hijo de puta No tengo Lo de los radares Marcados Porque es que Sinceramente No me acuerdo Donde se marcaba Pero bueno Ya los marcaré A ver Vamos Vamos a hacer Ahora sí Ahora sí A ver si voy a grabar Lo que Lo de esto La barrera energética Que es la que Tienen por todo esto Por todo esto Lo único que pasa Es que Esta partida Por toda esta zona Esta partida ¿Lo notáis? Que esta partida Que no es Resta Sin Que Como más 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 Esparcido Todo Más Más Normal Entre comillas Gordas Unas comillas Bien gordas ¿Sabes? Porque de aquí No hay nada Normal Aquí No hay nada Normal Mira Esto ¿Creeis que es Normal? Pues no Pues no Que no es Normal Espérate que Acabo de ver otra cosa Esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Veis este color? Pues posiblemente Sea lo que han Transmutado De aquí Y va para acá Que aquí están tirando También Estos son centrales térmicas Esto sí Yo sé Que Yo sí sé que por aquí Hay más centrales térmicas Espérate Vamos a ver esto A ver si es Desde aquí Aquí O sea Esto es lo de aquí Transmutado a malo Vamos a ver Pues me ha quedado la duda Da la sensación Pero como también Están sacando Desde aquí Pues puede ser Que sea eso Vamos allá Sí, sí Es de aquí Es de aquí No es De aquí Para acá Yo tenía la duda Tenía la duda Porque es que Daba la sensación De que no iba Para allá Mira, mira Mira, mira Esto Y ahora De buena Primera Aquí hay algo raro ¿Veis? ¿Veis esto? ¿Veis? ¡Pah! Es como un radar Y ¡Pah! Y le pegan el lompo ¿Veis? Hostia Es que se ve Se ve todo esto Como un círculo Sembón Mira, mira Ahí Es como si hubiese Acumulado Humedad La acumula ¿Veis? Y luego ¡Pah! La tiran así Y le van quitando potencia Y luego esto Está demasiado Sincronizado ¿No? ¿No creéis? No sé Esto es más natural ¿Me entendéis? Esto sí es más natural Aquí sí Aquí está lo de la geogenería Pero está Más escondido Está más escondido ¿Veis? Se ve todo más Más disimulado Los ataques que ellos hacen Se ven más disimulados Esto es una persona Que no está acostumbrada Pues por supuesto Que esto lo ve Es más normal A ver A ver Porque acabo de ver Este Este que lo empuja Pero es que aquí hay otro Que lo acumula Y aquí hay otro Mira, ¿Veis? ¿Veis? Pero aquí está Más disimulado ¿Veis? ¿No? Y luego Desaparece La humedad Que había por todo esto ¿Veis? Toda esta humedad Desaparece Y aparece aquí En todos los puntos Estos Me remito a todo Pero Que estos son radares Que absorben Y ¡Fa! Y lo tiran O lo reparten Por distintos sitios ¿Veis? ¿No? El color que ha cambiado No es que haya llegado La noche ahí Porque todavía No estaba la noche ahí ¿Veis? Aquí todavía Las 20.49 Bueno No, todavía ¿Veis? Todavía la noche va por aquí Pero ¿Veis el huecazo aquí? ¿Eh? Ah, claro Que está América del Sur Hostia Pues esto es todo Modificado O sea Está esto Más normalizado Que esto Se ingeniería Se ingeniería Se ingeniería ¿Veis esta nube? Imaginarosla Mirándola desde abajo Con esto Vamos a ponerlo Como una cabeza Con los pelos Visto desde abajo Bueno Para ponerle un ejemplo Visible Conocible Pero esto es todo Transmutado Da la sensación Que viene de aquí Claro Esta es la barrera Que montan siempre Por aquí ¿Veis? Bueno Y ahora no veis Transmutado La humedad Natural Transmutada Para parte de la huerta Que le están pegando Y esto Esto es que viene Todo desde aquí Creo ¿No? Aquí otra Estoy pulsando Uy Al final Al final Me pongo Empiezo Por España Y acabo Por Pekín Bueno Esperaste Hay que darle más para allá Para llegar a Pekín Mira Esto Vamos a dejarlo Ahora sí Ahora sí Que lo dejo De verdad Porque antes Digo Ahora sí Y me fui Para América Es que El Farcon Mi Farcon Vuela que te caga Vuela que te caga Colega Pero el ordenador No El ordenador Va lento Mira ¿Veis? Como mantiene La barrera Y además Que fluctúa Porque está intentando Pasar Pero le siguen Empujando Y aquí Aquí ha hecho Otra cosa rara Y A ver Aquí Cuando le pega El empujón Es ahí Esquilo Es raro Bueno ¿Veis la barrera? ¿No? Eh Podemos ponerlo También En otro modo Que sería ¿Cuál era? Vale Calidad del aire Aquí Aquí está La barrera Energética Del Esto Ahí lo tenéis ¿La veis? ¿No? Lo único que pasa Es que está movido Aquí Lo que es El cielo Pero La barrera Esa que veis Aquí Calidad del aire Pues es una mierda Con los cabrones Esto ¿Veis? Es esto Es esto Esta es la barrera Energética Esa de siempre Que Hace tiempo Ya lo grabé Esto ¿Qué tienen aquí? Esto tiene que ser Túneles Lo que yo dije Una vez Bueno No me voy a enrollar Más con lo de los túneles Porque O cables Pero yo digo que túneles Yo digo que túneles Sí Y además Aquí se ve otro Aquí se ve otro A ver si se quita eso ¿Veis? A ver si se quita el viento Venga Que me enrollo Que me enrollo Con lo de los túneles Otra vez Es que está por todas partes Colegas Es que está por todas partes Venga Lo dejamos ahí Ahora sí que sí No es El esto Para pararlo Ha ha ha